Ok, en el ejercicio, página 20, ejercicio 45S, esto es de función lineal, el criterio de una función lineal cuyo gráfico pertenece a los puntos menos 4,2 y 1,1, recuerden que esto de acá se llama pares ordenados, entonces el primer número va a ser X y el segundo número va a ser Y, esos son pares ordenados, entonces aquí tenemos X, vale, menos 4, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a guardar menos 4 en X, sería menos 4, X, y con eso vamos a hacer la opción A, que dice 6 menos 5 alfa X, eso nos va a dar un resultado de 26, vamos a hacer lo mismo con la opción B, la opción B dice 6 alfa X menos 5, va a dar menos 29, dice la opción C, menos alfa X, quintos, más 6 quintos, eso me va a dar 2, y vamos a hacer la opción D, la opción D dice, menos un quinto X, menos un quinto X, menos 18 quintos, eso nos va a dar por el resultado, menos 14 quintos, ok, ¿cuál es la idea de un cuadro ordenado? es sustituir el primer número y eso me tiene que dar por el resultado del segundo número, en este caso el segundo número es un 2, entonces tenemos que buscar la respuesta, que me dé 2, que en este caso sería la opción C, donde de estas otras dos, se van a descartar y me queda solamente la opción C, como la opción valida como la opción C, así que resolviendo la 2045.